Mi abuela es una persona a quien yo he querido muchísimo y es quien en una etapa de mi infancia ella me ha criado también. Y yo la acompañaba mucho, la respetaba mucho, ella me cocinaba y yo trataba de acompañarla el mayor tiempo que podía. Me vuelvo también cocinero por mi gusto, por estar en los mercados y esta costumbre con mi abuela, pero luego también un paladar que se va entrenando desde antes por la necesidad de comer bien porque estás en un colegio en el que de lunes a viernes comes un rancho que no es el mejor. Entonces esa necesidad me obligaba a mí a buscar la comida rica afuera, muy aparte de casa. Ya no quería solamente la experiencia casera, deliciosa, que mi madre cocina delicioso. Para mí mi madre es de las mejores cocineras que hay. Yo hasta el día de hoy no puedo cocinar mejor que mi madre. No tenía pensado estudiar cocina, yo tenía que ser doctor. Cuando me di cuenta que no quería ser doctor porque estudié medicina dos años, decidí estudiar cocina, pero no estaba de acuerdo, mi madre principalmente no estaba de acuerdo con que yo estudié cocina porque no consideraba que era una carrera. En Cordon Bleu estudié y bueno, de ahí me viajé para España por una oportunidad que se dio dentro de la institución y me terminé quedando un par de años por allá. En España yo considero que es el lugar donde aprendí a ser cocinero. Yo aprendí cocina en el Perú, en el instituto. Aprendí de mi cultura, de mis técnicas culinarias peruanas, pero me formé como cocinero en España. Regreso al Perú y empiezo a trabajar en una escuela de cocina como docente. Empiezo a trabajar como jefe de cocina en La Rosa Náutica. Era mi primera jefatura, tenía 21 años. Siento que si los cocineros transformamos los alimentos, tenemos en nuestras manos realmente las posibilidades de generar un cambio. Y ese cambio se puede dar a través de una generación de conciencia. Utilizo las técnicas que he aprendido para sacarle un mayor provecho a los alimentos. Entonces, lo que normalmente se bota de un alimento, con técnica adecuada, yo como cocinero lo puedo convertir en alimento. Pero nunca soñé con estar a cargo de mi cultura, o sea, con ser el director gastronómico de esta feria. Nunca lo pensé. Siempre pensé en que podía ser alguien que podía participar en una charla, como lo he hecho alguna vez en la feria, o ser un miembro que podía apoyar y generar apoyo en la feria, pero nunca que iba a estar como en la cara de esta feria, ¿no? Bueno, futuros colegas, nueva generación, ustedes van a ser quienes lleven nuestro mensaje a todo el mundo. La cocina es como el arte, como la música, como la poesía. Es una expresión cultural. Entonces, antes de ser cocinero hay que ser culto. Yo les recomiendo que conozcan lo que es ser cocinero antes de ser cocineros, porque después ya no hay vuelta atrás.